Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Andercel, me enamoré una vez, todos los detalles están en mis noticias. Antes de ir a mis noticias, no lo olviden para suscribirte a mi canal, abre notificaciones y presiona el botón me gusta sigue mi canal quédate. Andercel, una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión y el cine turco, ha estado en la agenda últimamente tanto en su carrera como en su vida privada. Andercel, que ha conseguido una gran base de fans especialmente con su papel en la serie de televisión Senkal Kapn, sigue siendo el centro de atención del mundo de las revistas con su vida amorosa y su exitosa carrera como actriz. En una sincera entrevista que concedió recientemente, admitió que sólo se había enamorado una vez en su vida y que esa persona era Keran Bursin. Andercel y Keran Bursin, el amor trasladado de la serie de televisión a la vida real. El amor de Andercel y Keran Bursin comenzó con la serie de televisión Senkal Kapn. Su armonía y actuación natural en la serie impresionaron profundamente a la audiencia y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más comentadas en la pantalla. Las imágenes detrás del set y sus publicaciones en las redes sociales revelaron la cercanía de la pareja en la vida real. La pareja, que no ocultó su amor luego de que terminó la serie, cautivó a sus seguidores al irse de vacaciones juntos y compartir sus momentos románticos en las redes sociales. Sin embargo, este romance de cuento de hadas llegó a un final abrupto en 2022. Si bien la noticia de su separación molestó a sus fans, las especulaciones sobre por qué la pareja se separó estuvieron en la agenda de la revista durante mucho tiempo. Confesión íntima, solo me enamoré una vez. Andercel, quien recientemente concedió una entrevista a una famosa revista, hizo sinceras declaraciones sobre su vida amorosa. Ercel afirmó que solo se había enamorado de verdad una vez en su vida y dijo que esta persona era Keran Bursin. Esta confesión causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Ercel dijo, Keran era una persona muy especial para mí. Los momentos que pasé con él fueron muy valiosos y siempre lo recordaré con amor. Ercel afirmó que a pesar del fin de su relación con Keran Bursin, no ocultó el lugar y la importancia de su amor por él en su vida. Las relaciones van y vienen, pero el amor verdadero está grabado en el corazón. Keran siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, añadió. Nuevos comienzos y metas profesionales. A pesar de los vaivenes de su vida amorosa, Andercel sigue dando pasos firmes en su carrera. Se ha ido haciendo un nombre con sus proyectos recientes y nuevas ofertas cinematográficas. Cada nuevo proyecto es para mí un desafío y al mismo tiempo una oportunidad de aprendizaje. Estoy constantemente tratando de mejorar en mi carrera como actor y no puedo esperar a presentarme ante el público con nuevos papeles, dijo Ercel. Además, Andercel, que se ha ganado un lugar sólido en el mundo de la moda, logra llegar a una amplia base de seguidores con sus colaboraciones con varias marcas y sus publicaciones en las redes sociales. Ercel, que se muestra entre los iconos de la moda por su belleza y estilo, siempre es admirada por su apariencia elegante y con estilo. Planes y sueños futuros. Andercel también dio pistas sobre sus planes y sueños de futuro. En mi vida quiero centrarme no sólo en mi carrera sino también en mi desarrollo personal. Me esfuerzo por aprender cosas nuevas, explorar diferentes culturas y convertirme en una mejor persona en todos los sentidos, afirmo. Ercel también expresó su interés en proyectos de responsabilidad social. Devolver algo a la sociedad y ayudar a la gente siempre ha estado entre mis prioridades. Quiero participar en más proyectos de responsabilidad social y marcar la diferencia en el futuro, afirmó. Al final de la entrevista, Andercel no se olvidó de agradecer a sus fans y enfatizó que no estaría donde está hoy sin su apoyo. Mis fans son muy valiosos para mí. Gracias a su amor y apoyo, cada día me siento más motivado y trato de hacer lo mejor que puedo para ser digno de ellos, añadió. No olvides suscribirte a mi canal para seguirlos. Novedades y estar informado sobre nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, adiós.